La periodista María Celeste Arraras está feliz de la vida, con su regreso a la pantalla chica, ahora como presentadora de la cadena CNN en español. Recordemos que la veterana periodista pasó por un trago muy delicado y muy fuerte, después de haber sido despedida de Telemundo. Ella estuvo décadas al servicio de esta televisora y de un día para otro le dicen, ¡Ya vete! Ahora, como María Celeste tiene toda la libertad del mundo, ella habló acerca de las cosas que no le gustaban. Cuando era titular del programa Al Rojo Vivo, ella afirmó que tuvo que hacer cosas que no le gustaban, pero era otra persona quien daba la orden. En una reciente entrevista a la periodista Boricua, reveló lo que no le gustaba hacer en sus programas. En primer impacto, ella tenía que hablar de temas súper, súper amarillistas, algo que ella afirma con sus propias palabras, no soportaba. María Celeste aseguró que todos los temas de magos, extraterrestres, fantasmas, marcianos, duendes, a ella no le gustaban para nada. Ella comentó que en el programa Al Rojo Vivo, quería tener una decisión editorial, ¿para qué así se evitara hablar de este tipo de temas? En esta entrevista, María Celeste mencionó, Con el tiempo número uno, también había otras personas, que tenían injerencia editorial, y tenías que aceptar cosas, en las cuales a veces no podías hacer todo a tu manera, ya que era una democracia. Éticamente, a mí no me gustaba reportar esas noticias tan amarillistas. María Celeste incluso confesó que en muchísimas, muchísimas ocasiones, ella trataba de eliminar estos temas lo más posible, porque según su opinión, estos tipos de temas simplemente hacen que el público se distraiga de temas más importantes. Vale la pena recordar que después de 20 años de estar trabajando en Telemundo, de un momento a otro ella fue despedida. A través de un comunicado en sus redes sociales, ella escribió en ese momento, Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo, y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa, de que han decidido que el programa tome otro rumbo, y que debido a ajustes por la situación actual, ya no seré más parte del show. Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años, y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron, de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos, y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. En ese mismo comunicado, María Celeste aseguró, que su carrera de periodista no terminaba ahí. Por supuesto que le agradeció profundamente a todo el equipo que estuvo en compañía de ella. Es por esto que ahora, con todas las fuerzas y la alegría del mundo, María Celeste regresa a la pantalla chica. De igual manera, a través de otro comunicado, con mucho orgullo y entusiasmo, comunicó que ahora se encontrará en CNN en español. Por si esto no fuera suficiente, por aquí y por allá se dice que María Celeste tiene muchos proyectos en puerta. Todavía se desconoce si será con la misma cadena de televisión, o si serán proyectos independientes. Pero definitivamente, en el futuro de esta periodista, se ve el éxito hasta el infinito y más allá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.